Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia Victoria y soy de la empresa de BioLay. El día de hoy quiero hacer el en vivo porque tengo una sección de... ¿Cómo se llama? Lo acabo de olvidar. Ah, sí, Experiencias y Traumas de una Microempresaria. Normalmente hago el video y ya luego lo subo. Pero tengo tarea que entregar. Tengo hasta las 12 de la noche del diplomado y de la carrera. Así que dije, para no editarlo, vamos a tenerlo en vivo. Entonces, bueno. Un brevario para quien es la primera vez que nos ve. BioLay es una empresa que produce o fabrica productos de higiene y cosmética natural. Enseñamos a más personas a que fabriquen sus propios productos. Y comercializamos todos los insumos que necesitan. Todo el paquete completo, incluido. Estamos en diferentes partes de la República. Tenemos 11 o 12 tiendas alrededor de la República, 12. Tenemos 12 tiendas alrededor de la República y contamos con 6 distribuidores alrededor de la República. Entonces, eso es BioLay. Entonces, ya con esas tiendas, más de 70 y pico de personas colaborando con nosotros en BioLay, pues ya estamos en el rango de micro y mediana empresa. Entonces, en esta sección, después de este brevario cultural de BioLay, reitero, mi nombre es Claudia Victoria, para quien se va conectando. Y pues bueno, en la sección de experiencias y traumas, tengo dos chismecitos bastante buenos. Pero pues mientras me voy a ir cocinando a lo de comer, ¿por qué? Sí, no voy a morir de hambre. Bueno, me voy a hacer un sashimi, pero han de saber que yo no sé cocinar. No cocino. En este momento, mi socio y marido debe estar súper orgulloso de mí, porque me voy a preparar un sashimi yo solita. Evidentemente, ya le llamé, ya le pregunté cómo se elabora, y ya formé mis ingredientes, para que no vean que le estoy mintiendo. Mis ingredientes ya los formé en base a lo que me dijo. Pero bueno, en base a eso, experiencias y traumas de una microempresaria, el día de hoy quiero platicarte acerca de, en mi experiencia, cómo darte cuenta cuando un colaborador no está funcionando. Desafortunadamente, pues no siempre o no todo el tiempo puedes estar viendo en todos lados. Como microempresario o como emprendedor, empiezas haciéndolo absolutamente todo. Todo lo haces, ¿no? Tú haces el producto, tú vendes el producto, tú documentas el producto, todo, ¿no? Tú compras tus materias primas, etcétera. Esa etapa ya la pasé en los primeros años. Yo leí en este momento, tiene 15 años. Dios, 15 años. Se dice fácil, pero la neta es que, miran, me han costado mis arrugas, ¿no? Mi salud, no, pero ahorita ya estoy más tranquila, ¿no? O sea, ya esa parte del estrés ya la logramos dominar más con mucho ejercicio, etcétera, etcétera. Alimentación, X. Pero todavía estoy en el lapso de saber cómo elegir al personal que va a colaborar conmigo, porque tengo mujeres súper trabajadoras conmigo y yo siempre digo, tiene que venir a colaborar alguien que me enseñe, alguien que sepa más que yo en ese tema. Porque, obviamente, como emprendedor, tienes que saber de todo un poco, ¿no? Aunque no seas experto, pero tienes que saber de todo un poco, porque, pues, si no, el contador a lo mejor no te presenta tus declaraciones y luego tienen las visitas, o si no lo presenta todo el rollo del seguro social, híjole, son los más mortales, todo ese tipo de temas. Entonces, aunque no seas experto, pues, tienes que leerlo, ¿no? Recursos humanos es el punto crucial. Y en la primera de Experiencia y Traumas, les platiqué de lo difícil, lo complicado, lo complejo y lo súper delicado que se vuelve el colaborar con la familia. De hecho, me costó que me mandaran unos mensajes y me bloquearan, ¿no? Entonces, en este momento, yo estoy vetada en cierta parte de mi familia por ese comentario, aunque si ustedes van a mi perfil y lo ven, yo creo que no dije nada malo, pero bueno, etcétera. Volviendo al punto. Resulta ser, espérame, le voy a poner pimienta a mi sashimi. Resulta ser que en el área de producción, pues, la verdad es que hemos aprendido de manera empírica todos nuestros procesos. Y, bueno, pues, yo soy licenciada en Economía por parte de la UNAM y he tomado algunos diplomados y, ya sabes, de eso que ves, publicación de no sé qué y me meto, ¿no? Diplomado, no sé qué y me meto, pero al final, pues, no soy experta. Sé lo que se tarda cada persona o lo que debería de tardarse cada persona haciendo porque yo lo hice, ¿no? Yo he hecho jabones, yo he hecho empacado, yo he hecho envasado, yo he cargado una camioneta, he descargado una camioneta, yo he agarrado la camioneta cargada e irme a... Empiezo en Cuernavaca, bajo en Puebla, termino en Ciudad de México y alcanzo a terminar Toluca y estoy a las seis de la tarde en Talman, al costado de México, ¿no? Entonces, sé más o menos en ese trayecto. Entonces, por eso en tiempos y movimientos, aunque no esté un estudio como tal todavía en la empresa, de hecho, ahorita tengo a unos ingenieros que están haciendo servicio social conmigo que me están ayudando a concretar los manuales y hacer el estudio de tiempos y movimientos, pero el mejor tiempo y movimiento, pues, es el que yo misma he hecho, ¿no? O el que yo sé. Póngame el aceite de oliva. Uy, espero que quede bien. Si no, me lo tendré que comer. Y, este, esperen porque ya les dije que no soy experta, pero yo creo que va a quedar bastante bueno el sashimi. Y si no, eso, porque, bueno, se supone que es súper nutritivo el comer proteína en las noches y bla, 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 y ya sabes, uno está haciendo ejercicio tratando de que no los venzan los treinta y pico de años que no me lleguen. Bueno. Este, entonces, traté de contratar a diferentes personas de producción para que vinieran y pudieran enseñarnos y corregir. Sin embargo, pues, nosotros teníamos auxiliares, auxiliares especializados, coordinadores y gente que desde abajo estuvo subiendo hasta llegar a almacén, a producción, a captura, logística, etcétera, ¿no? Pero siempre sentíamos que hacía falta algo para que fuéramos más eficientes y como todas las empresas, pues, obviamente, el capital humano se vuelve sumamente fundamental. Entonces, conocí a una persona que se vendió, bueno, papi, se vendió súper bien. Me dijo que se había hecho cargo como de 50 o 60 tiendas neto o whatever, como sea, no recuerdo si neto o por ahí va, y vivía cerca. Entonces, lo entrevistamos no solamente yo, mi socio, mi asesor o mi consultor, mi contadora, la persona de recursos humanos y, bueno, a todos nos hizo el Coco Wash, de que, no, yo aquí papas fritas y todo. Empezamos, ¿no? Evidentemente, la inversión económica fue mucho más grande, porque obviamente por el puesto y demás iba a agarrar las riendas. Primer mes, pues, se va a acoplar porque hay que conocer la marca, conocer los productos. Tengo un montón de productos, más de 2.500 productos diferentes entre productos y servicios, ¿no? Porque Violey fabrica productos de higiene como shampoos sólidos, acondicionador, crema, bálsamos, ungüentos, tónicos, un montón. Y luego tenemos la parte de insumos, ¿no? Vendemos que la base de jabón, que los tensoactivos, que los extractos, que los aromas, los fijadores, la cera para la vela, parafines, o sea, un chorro, ¿no? Moldes, etcétera. Y luego tenemos la parte de los servicios, que damos cursos presenciales, cursos online, cursos online plus, que con entrega a domicilio, tenemos la página de internet, entran por medio de nuestras redes sociales de Violey, de Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, ¿no? Y aparte, pues, estamos experimentando en plataformas digitales como Amazon y Mercado Libre, un desmadrito que después les contaré. Entonces, pues, vas, ¿cuánto es el tiempo que deberíamos de darle? Hoy, después de escuchar a Mil Gurus, he aprendido y te puedo reafirmar. Lo primero, como lo dije en el otro, es hacer una descripción de puesto de lo que tú esperas y que te dé un plan de trabajo con tiempos y metas. Pero también fajarte los pantalones de cuando no te están dando esos resultados. Porque al final yo soy muy emocional, ¿no? Entonces, genero clic muy rápido con la gente. Diría mi socio, mi marido, es que tú al día siguiente ya crees que son tus amigos y no son tus amigos. Pues sí, tengo ese detalle, ¿no? Que, pues, es con la gente con la que trabajo todos los días. Es con la gente con la que hablo todos los días. Entonces, inevitablemente, pues, genero lazos emocionales que ya he oído, escuchado y tomado clases con Mil Coach y ya sé que eso es un tema y una línea que no debería de pasar. Pero así es. Y aparte está otro tema muy importante. Muchos, muchas de las personas que han formado parte de la empresa y han sido pieza clave han sido mis mejores amigos o han sido mi familia. Entonces, inevitablemente, hay un lazo emocional, ¿no? Bueno. El caso es que para no hacerte el choro pasó un mes, pasó dos meses, pasó tres meses. Sí, no manches, me tardé un año en confirmar que esta persona no iba a funcionar. Ya ni te cuento del dinero que perdí, ¿no? Y en este momento digo, Claudia, ¿qué carajos contigo? ¿No? O sea. Pero la última fue de que quité así la venda de mis ojos cuando yo le solicité ya se remojó lo suficiente porque me dijo que el limón hasta el final, que porque si no, que se me va a echar a perder, no sé qué. Entonces, le voy a poner el limón. Bueno, empezamos con las plataformas digitales, Mercado Libre y Amazon, ¿no? Y para esto, que también fue un batallar poder conseguir a una persona o poder encontrar a una persona que se hiciera cargo del área de marketing, porque obviamente también estaba yo metida ahí. Y, pues, habíamos empezado con una persona a formarlo, era diseñadora. Las dos le metíamos todo lo que podíamos, hacíamos todo lo que podíamos, pero, bueno, al final, pues, como siempre, pues, la empresa necesita más y no era suficiente. Entonces, igual ese es otro tema, ¿no? Vinieron igual un chorro de personas, no funcionaron, gente muy joven, gente muy grande, gente de la intermedia y hasta que llegó Harry, ¿no? Que es la persona encargada de marketing en este momento, ¿no? Y para mi punto, ha sido la mejor persona que ha llegado a esa área y no porque en este momento está colaborando conmigo, sino porque de verdad, o sea, es una persona que sabe más que yo, ¿no? En ese tema. Y eso es lo que yo busco, una persona que sepa más que yo en ese tema. Porque si no sabe más que yo, entonces, ¿para qué, no? Y luego, de repente, bueno, también es como mi caucha en algunas cuestiones y demás, ¿no? Como, Claudia, no la cagues, como esto, mira, yo opino. Claro, de manera muy bonita, ¿no? Entonces, la verdad es que también ha sido excelente, muy bueno. No sé cómo su empresa anterior lo dejó ir, ¿no? Pero, bueno, afortunadamente, y bendito sea el señor, llegó con nosotros. Entonces, pues, ella trae un montón de experiencia que seguramente va a seguir forjando. Y, pues, ya me metí en Mercado Libre, mira, las cosas así, y así, y así, y así, y todo, y yo, sí, 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 ¿no? Y, bueno, ya empezamos a colaborar con el área contable. Espérenme, porque se habló de una aplicación. Ahí está. Con el área contable para poner costos mínimos, ya saben, que te cobra un montón de comisión, ver que sí tengamos utilidad, checar varios escenarios, etcétera. Ese es tema para otro video. El caso es que empezamos, ¿no? Y, afortunadamente, aunque son pocos productos porque vamos empezando, se ha vendido muy bien. El producto es muy bueno, la verdad, no es por nada. Y, sobre todo, él ha gestionado muy bien, Nos ha llevado como que de la manita de, cuando le digo, oye, ¿cómo se hace esto, me dice, mira, te explico, me mando un audio y luego me mando un video. Entonces, lo agradezco, porque así, si se me olvida o se me va el patín, lo vuelvo a ver. Ese tipo de personas son las que necesitas como microempresario, como empresario, como emprendedor. Personas que te enseñen, que te sumen y no que todo el tiempo les tengas que decir cómo hacer las cosas, porque entonces, ¿qué caso tiene? Bueno, entonces, obviamente, amerita mayor organización en producción, en almacén, en logística, para que todo se entregue y que no te pongan en números rojos en Mercado Libre, porque si no, te bloquean, te esto, te lo otro, etcétera, y aparte te suben el costo de envío. Entonces, nos dimos cuenta por ese tema que todo el tiempo me están diciendo, para que alguien colabore contigo tienes que aprender a delegar, porque ese es otro tema, ¿no? Estoy así en todos lados, ¿no? Administro mi, tengo mi calendario y así de tal hora, tal hora es producción, tal hora, tal hora contabilidad, tal hora, tal hora cosmética, tal hora, tal hora producción, tal hora, tal hora nuevos desarrollos, tal hora, o sea, así desde el momento en el que empiezo a trabajar hasta que me voy, ¿no? Y luego a las 5 de la tarde el diplomado, porque estoy tomando un diplomado de productos cosméticos en la Facultad de Química de la UNAM, el diplomado de las 5 de la tarde a las 9 de la noche, ¿no? Y luego haz la tarea y luego evidentemente tengo bendiciones, ¿no? Tanto de cuatro patas como de dos patitas. Entonces, pues también ese, que es un paquetazo. Sácalos a la pasión, dales de comer, dales tiempo de calidad, léeles algo, escúchales, entonces, bueno, y luego, pues el fin de semana también, ¿por qué no? Claudia dijo, quiero sacar el producto de BioLay al mundo, entonces, como necesito, no porque yo lo voy a hacer, pero necesito saber, me metí a la carrera de negocios internacionales en la EBC desde hace un año y medio, entonces ya me falta nada más como un año, entonces, pues otro camarón, ¿no? Porque pues ahora se me junta, entonces el fin de semana, el sábado, pues me tengo que sentar y estudiar todo y mandar las tareas. Bueno, ya se me fue el trauma, ya ves, chisme para allá. ¿en qué estábamos? Se me fue el Wi-Fi gacho. Ah, ya, entonces, con todo esto, a producción, dije, Claudia es una persona preparada, siempre veía que podía hacerse mejor las cosas, pero me dijeron, es que eres muy tóxica porque quieres meter los tentáculos en todos lados, déjalo que trabaje, ok, voy a dejar que trabaje. Entonces decidí que esa área la iba a delegar y pues a pesar de que de repente me saltaba mi ojo y todo, dije, voy a dar el voto de confianza, pero la verdad, la azurré dejando tanto tiempo de confianza, ¿no? Porque al pedir resultados y demás, pues no eran tan claros, ¿no? Y sobre todo porque esta persona tenía una posición de poder, ¿no? Porque pues al final él está y abajo estaba almacén, este, coordinación de producción uno, producción dos, empaque, logística, todo, él operando. Y del otro lado estaba el área administrativa, ¿no? Que es administración, que es el área contable, el área de finanzas, el área de recursos, bueno, más bien ahí no está recursos humanos, el área de compras y en otro, pues está recursos humanos junto con vigilancia y otros temas, ¿no? Aparte está, ah, bueno, de este lado también está cosmética. Entonces, vean todo el paquetote que él tenía. Entonces, cometió un montón de faltas, no le daba realmente el seguimiento y todo lo delegaba, o sea, era mejor que lo hagan ellas, o sea, tipo Facundo. Entonces, todas no podían quejarse porque al final, pues, él estaba en una posición de poder y yo dije, güey, no más, o sea, ¿cómo no me di cuenta antes? o sea, este, yo soy mujer y soy CEO y me enorgullezco de que siempre apoyo un montón a las mujeres y todo, pero ahí la zurré, o sea, nadie tenía la confianza de decirme, este, o mandar un mensaje, oye Claudia, Juanito Pérez está zurrándola, no es Juanito Pérez en realidad, o sea, estoy poniendo un nombre X para no quemarlo más, ¿no? para tener mínimo, o sea, decencia, ¿no? Pero vamos a llamarlo el señor X, ¿no? Entonces, el señor X, nadie decía nada porque, pues, el señor X tenía una posición de poder y cuando de repente había algo que por ahí no cuadraba, el señor X siempre venía super lengua con fundamentos que decías, me hace sentido, ¿no? Entonces decías, ok, ¿no? Los cambios duelen y si es tal persona, pues tiene áreas de oportunidad y por eso dice eso, etcétera. Pues así la sorré, chicos, un año, ¿no? Hasta que con esto de las plataformas digitales y demás y también con la ayuda de los manuales, por eso muy importante hacer los manuales, dije, a ver, espérame, o sea, yo estoy en compras, yo estoy en contabilidad, yo estoy en la de marketing, yo solo en producción lo dejé, algo no está funcionando, o sea, ¿por qué invierto en hacer los videos, las clases demostrativas, o sea, todo, y por qué no estamos vendiendo, entonces vamos a ver, ah, carajo, pues es que llega el producto y no lo mandan a las tiendas, llega el producto y se tardan en procesarlo, llega el producto y lo mandan incompleto los pedidos, o sea, todo estaba mal, ¿no? entonces dije, a ver, voy a hacer una división porque aparte el área administrativa cuando iba al área de almacén hacer algún tipo de auditoría o demás, andaba detrás de ellas, ¿no? atrás, 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 así como que lo que tiene que ver conmigo y no sé qué, ¿no? Y nunca nos dejaba generar esta parte de gestión particular en cada una, ¿no? Y dimos el voto de confianza, sí, ya sé, la sorré, pero pues, ¿qué le hago? ¿no? Entonces, dividí, ¿no? Dije, a ver, espérame papi, tú te quedas solo con almacén y producción, voy a quitarte a logística, voy a quitarte a operaciones, que es, operaciones para mí es la persona que recibe todos los pedidos, pedidos de tiendas, pedidos de plataformas digitales, pedidos de página web, y va a quedar a cargo de a este y a este y a este. Bóncatelas, que empiezan los rollos y empiezan, Juanito Pérez no lo hace, Juanito Pérez, y entonces te das cuenta ay, perdón, dijimos que el señor X, no estaba haciendo su chamba, luego dije, segunda bomba, eh, sultanita, vamos a clasificarla como sultanita, vamos a pasarla a esta área y tú, señor X, se supone que tienes la capacidad para hacerte cargo de esto, no necesitas a nadie más, porque entonces ¿qué estás haciendo tú? pues, ¿qué creen? que en vez de dejar que la persona que venía de servicio social, que es una ingeniera, hacer los manuales y siquiera con su chamba, pues, ¿por qué no? le ponía a ella que hiciera su chamba y a la otra que ya estaba en la otra área no la dejó seguir su trabajo, la ponía a hacer su chamba y aunque la otra persona ya no era su jefe directo, ya ejercía cierta presión sobre ella y le hacía la chamba. Luego, bueno, le empecé a pedir cosas, pero no solo pedirlas, sino poner fechas límite y ¿qué creen? Pues, no lo hizo y evidentemente nosotros, pues, no podíamos dejar ahí descubierto y acá la super power equipo de mujeres que tengo inmediatamente pum, pum, pum y así, así, pum, pum, empezaron a corregir todo. Entonces dije, muchachos, ¿qué hacemos con esta persona aquí? No, pero nos va a valer un montón de dinero y bla, 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 lo que tenga que costar. Ni modo, la sufrí, lo soluciono, porque esta persona no está haciendo nada y le estamos pagando por no hacer nada. Ahora sí que por comportarse como facunda, mejor que lo hagan ellas. Entonces, pues, evidentemente para que todo estuviera en regla y bien, contratamos a un, este, ¿de quién hablamos? Dani, no te lo, ay, bueno, por Dios, tú ya lo sabes. Bueno, contratamos a una abogada, este, mi coach vio todo eso, que mi contadora dijo, espérate mami, yo hago las cuentas, o sea, prácticamente ya hicieron todo, ¿no? ay, ya me están hablando, mi contadora hizo todo, superwoman, la persona de recursos humanos hizo todo, superwoman, y pues, pues sí nos desfalcó, muchachos, pero afortunadamente ya nos dejó una lección, que es, tenemos que confiar, este, tenemos que hacer descripciones de puesto, tenemos que hacer metas y fechas, y sí, demandar y exigir resultados. Y sobre todo, quizá no todo el tiempo, y a lo mejor yo no puedo directamente todo el tiempo, porque ya les platiqué cómo está mi rutina, o sea, a veces duermo cinco, seis horas, ya sé, voy a envejecer, no, 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 pero, y aparte, hay que hacer ejercicio, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? Hacer ejercicio. Y neta, o sea, sí valió la pena, porque te ayuda un montón con el estrés, y aparte, pues bajé como 13 kilos, o sea, antes era dos yo, y pues ahorita soy una, ¿no? Entonces, pues no todo el tiempo te da chance, ¿no? Pero, Recursos Humanos es parte importante ahí, de esa conexión que no se debe de perder de colaborar y de consultar y de preguntar de manera privada con cada colaborador para poder detectar este tipo de cuestiones tan tóxicas. Entonces, pues así están experiencias y traumas, fue una experiencia mala que me costó, sí, pero también me enseñó, ¿no? Que, pues, duelen los cambios, pero pues hay que hacerlos, ¿no? Entonces, muchachos, pues ya terminé mi sashimi ahí en la torre. Se los voy a mostrar, yo espero que quede bueno, para que mi marido esté orgulloso de mí, de que me lo pude cocinar yo sola. Miren, se los voy a mostrar. ¿Ya vienen? Ya sé que muchos no comen proteína, etcétera, pero yo me la tengo que comer porque ya sé que la edad y si no, ya no quemas grasa y etcétera. Aparte, también quedar tan flaca y perderlo todo, imagínate, ¿no? Entonces, pues voy a ver. Me quedó bueno. Entonces, pues bueno, eso es experiencias y traumas de una microempresaria. Despídete, Boxy. Boxy. Por favor, dame la pata. ¿No? Bueno. Se me fue el Wi-Fi otra vez. Pero bueno, yo soy Claudia Victoria, nosotros somos Vialay, visita nuestro perfil y dime qué otra cosa te gustaría saber. Otro chismecito. Bye. Bye.